Dejen que el llanto me bañe el alma Quiero llorar, traigo un sentimiento Quiero gritar a los cuatro vientos Que no soy nada, que no soy nadie Que nada valgo sin tu querer mujer Quiero que sepan que ando llorando Como los hombres no los borrachos Quiero que sepan que estoy pagando Con llanto amargo, mi falso orgullo y mi vanidad Dejen que el llanto me bañe el alma No es que yo quiera sentirme un santo Dejen gritar, no sé qué traigo Ay, no sé qué traigo en el corazón Quiero que sepas que al verte ajena Mi falso orgullo se doblegó Que poco valgo sin tu cariño Que poco valgo ya sin tu amor Le mandamos un saludo hasta el cielo al señor Raúl García Y acá está lo tuyo chiquitita Tócale bonito cabildo Dejen que el llanto me bañe el alma No es que yo quiera sentirme un santo No es que yo quiera sentirme un santo Dejen gritar, yo no sé qué traigo Ay, no sé qué traigo en el corazón Quiero que sepas que al verte ajena Mi falso orgullo se doblegó Que poco valgo sin tu cariño Que poco valgo ya sin tu amor Dejen que el llanto me bañe, me bañe el alma Música Música Gracias por ver el video.